Un deseo de muchos de nuestros miembros que fueron académicos que trabajaron con Edgardo Enrique, para mí realmente una alegría de haber concretado este sueño, estoy muy feliz. Poder inaugurar, dar a conocer a la comunidad universitaria y a la ciudad este memorial que va a permitir el encuentro, la reflexión y la cercanía con el pensamiento y los valores de don Edgardo Enrique nos parecen tremendamente simbólicos y necesarios para nuestra universidad. Gracias. Gracias.